La diagonal del terreno cuadrado de Juan mide 2 raíz de 6 metros. ¿Cuánto mide su perímetro? Tenemos un cuadrado y su diagonal vale 2 raíz de 6. Ahora, tenemos que recordar que en el cuadrado, si el lado vale x, la diagonal vale x raíz de 2. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, si en la diagonal vale 3 raíz de 2, por ejemplo, entonces es fácil sacar el lado que es 3, ¿no? 3, 3, 3 raíz de 2. En ese caso es fácil. Pero, ¿qué pasa si en la diagonal no vale 3 raíz de 2, sino que vale, por ejemplo, 8? Ya, entonces, la diagonal vale 8, ahí ya no es tan inmediato sacar el lado, porque no tiene la raíz de 2. Entonces, lo que se hace en ese caso es dividir por raíz de 2. 8 dividido raíz de 2, 8 dividido raíz de 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno no lo piensa, cuando tiene el lado, vamos como a la fórmula. Cuando uno tiene el lado del cuadrado, para llegar del lado a la diagonal, lo que uno hace es multiplicar por raíz de 2. Porque si el lado vale x, la diagonal vale x raíz de 2. Independiente de lo que sea x. Ya, multiplicamos por raíz de 2. A su vez, si nosotros tenemos la diagonal x raíz de 2, y queremos llegar al lado, lo que hacemos es dividir por raíz de 2. La operación inversa. Ya, entonces, si la diagonal vale 8, o lo que sea que valga, y queremos llegar al lado, dividimos por raíz de 2. Y si queremos ir al lado a la diagonal, multiplicamos por raíz de 2. Por lo tanto, tenemos la diagonal que vale 2 raíz de 6. Si queremos llegar al lado, lo que hacemos es dividir por raíz de 2. Ahora, por propiedad de raíces, estas dos raíces las podemos dividir. 6 dividido en 2, 3. Eso vale el lado. Y como nos preguntan el perímetro, multiplicamos por 4, porque son 4 lados. 2 por 4 es 8, 8 raíz de 3.